muy buenas tardes amigos aquí les traemos una figura más de las que se unen a la colección de las últimas que llegaron es de las que más estaba buscando bueno no tanto buscando sino que me hacía falta para la escena de 6 white y berserker ahí en la película cuando fue traicionado nuestro amigo iron height pero pues llegó se unió a la colección este es el estudio series número 14 iron height la cebolla guerra este es el de la primera película un modo robot y aquí estos dos modos me gusta mucho este este iron muy bonito el rostro que le pusieron de un veterano de guerra un veterano de mil batallas con huellas visibles en el rostro el visto el display pues es el mismo en la batalla está en la autopista aquí tenemos a la figura muy bonita pieza sus uniones se sienten duras firmes el rostro que le pusieron está muy bonito acorde a un veterano de guerra un armero al al guarura de optimus prime hay varias cosillas que tiene este molde que le hubiera venido bien al masterpiece empezando por los brazos como aquí lo pusieron independientes al al armazón esto hubiera quedado muy 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 bien en él en el masterpiece decisiones que toman aquí pues vemos este sus llantas ocultas aquí hay unas hay que están simuladas en las piernas las uniones de las piernas están muy bien muy firmes no es tan flojas como las de vi es la que carece esa figura hay varias que están así de megatron también están no estos están bien firmes aquí el único detalle yo creo que salta a la vista es este la defensa que queda vaya no supieron hacer yo creo nada con ella pero aquí se le hubieran plegado se hubieran puesto aquí unas bisagras y doblado hacia adentro hubiera quedado bien y hasta hubiera quedado como una cintura muy bien hecha casi no tiene mochila pues está bien distribuida dejaron un poco aquí en los hombros se ve muy 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 bien se ve salguito la pintura la figura las armas igual que igual que en el master nada más que ellos le pusieron unos detallitos que insignificantes no mucho varía pero pues en fin las piernas los pies hay un upgrade ya para este para este iron no lo he comprado porque no tenía yo la figura voy a tratar de adquirirlo ya cuando llegue pues ya mostrar esta pieza con el upgrade todas las uniones están muy bien es lo que me gustó pues la comparación obligada con el masterpiece vamos a sacar aquí la cajita ahí está muy bonito esta pieza bueno vamos a dejar este aquí tengo por aquí también otro mini iron height un chiquilín ahí se me ayudan con de qué línea es porque llegó en un lotecito que compré y este y no sé ni de qué línea es ni de dónde salió está muy sencillito pero está bonito está bonito el iron height tiene piernas el charrito de éste están como que arqueadas pero se ve bien está bonito ahí está la trilogía hasta el momento que tengo de iron height estos son los tres que sé que tengo en la colección vamos a ponerlo aquí tengo aquí a optimus prime de la película bumblebee chiquilín como que ahí no sé si la escala sea la correcta no es mucha diferencia aquí está el SS44 va más acorde con la película de este tengo aquí a bumblebee chiquilín a comparación de él se ve extremadamente pequeñito como cambia la proporción se ve muy bien aquí tenemos a nuestra bestia bullhead animated hermosa figura bueno este es iron height articulación en las piernas hacia arriba y hacia abajo es libre como no tiene nada no tiene mochila como las demás su patada es tiene más libertad también hacia el costado te digo las uniones están muy firmes muy bonita esta pieza la rodilla el pie hacia arriba y hacia abajo no tiene pivote los brazos como están en él y son independientes al armazón del caparazón de la camioneta no presenta ningún problema como lo presenta el masterpiece este si no hay ningún detalle con que estés moviendo los brazos sujetaron muy bien la parte de los paneles a la espalda todo esto no se mueve está muy firme muy bonito sus armas sus clásicos cañones ay está duro está muy bonito este iron height estas armas fueron customizadas le puse un poco de dorado el amigo repito a mí no me gusta pero si se ven bien nada más aquí el detallado creo que hizo falta un poquito más de de limpieza en el trabajo por eso yo comento de que hay gente que se dedica a eso y le sale súper bien súper súper bien creo que uno de ellos es el amigo Otoniel creo que es de Tijuana hay unos custom muy 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 bonitos estos se unen para su modo para ponerlos en la camioneta ahí van así van los dos me gusta mucho igual este los colores se los puso el amigo pero pues si faltó un detallito fueron se ve bien se ve bien así si lo miras de lejos se ve bien bueno vamos a sacar a todos estos bueno ya nos deshicimos de los invitados ahora nos vamos con el protagonista lo primero pues en este caso se me había olvidado bajar aquí los discos bueno es que están medio oscuritos ahí los voy a dejar los frenos de discos ahí están adentro ahí se logran apreciar ahí está ahí está uno vamos a bajar el otro vamos a bajar el otro ahí está así se ve Iron High se me había olvidado bajar ese pequeñito detalle que le da otra vista también al pecho ya que está todo negro así que si le viene bien ese lo primero es esconder estos frenos de discos hasta el tope vamos a desenganchar la espalda que viene aquí en estos dos ahí está vamos a bajar aquí el toldito de la espalda para que no nos estorben aquí tienen sus parabrisas vamos a jalar los hombros vamos a jalarlo para aquí atrás así vamos a ponerlos aquí pues vamos a subir hasta que tope con este coste de arriba ahí 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 está los cristales los ponemos hacia afuera la vamos acomodando poquito a poquito ahí está así vamos a desenganchar la cabeza que viene aquí atragada con el pecho un puntito para adelante para que suelte y la cabeza hacia atrás sin miedo porque es un poquito dura lo que continúa vamos a desenganchar el capó que viene sujeto aquí en una pestañita por dentro ahí está el el orificio aquí está el poste de los dos lados vamos a girar hacia atrás con todo y llantas aquí las llantas están como es una figura todo negra pero por aquí atrás de las llantas va unida a un un poste, tiene un postecito todo eso lo vamos a jalar hacia atrás para que pueda librarnos del pecho este pecho lo hacemos todo hacia atrás hasta que tope vamos a empezar a unir las dos partes del capó que cubra todo el armazón del pecho que cubra todo el armazón del pecho la unimos aquí va a quedar algo así vamos a subir a empezar a esconder otra vez de regreso la cabecita ahí la vamos a dejar subimos los brazos vamos acomodando más o menos a la altura para que vayan quedando donde deben de quedar ahí está continuamos con la parte de enfrente vamos a separar toda esta defensa hacia arriba de la cintura va a quedar así más o menos lo llevamos hacia atrás vamos a bajar tantito las piernas llevamos todo el poste hacia atrás y hacemos coincidir el hombro por la parte de abajo ahí están los postecitos y ahí está la ranura ahí tienen que coincidir vamos a meterlos tantito ahí está ahí están los dos así es como debe de quedar vamos a acomodar el toldo lo vamos a acomodar a estos dos postes que tenemos aquí en el capó ahí se le alcanza a ver ahí este y de este lado ahí están los postecitos que tenemos en el parabrisas y los ponemos ahí sacamos tantito los cristales de los brazos porque ahorita los vamos a enganchar ahí está ya que tenemos esto aquí abajo del toldo tenemos esta ranura esta ranura que está aquí no se ve mucho porque es negra y esta pestañita del plástico traslúcido del espejo lateral lo hacemos coincidir ahí ahí está ahí quedó hacemos los mismos del otro lado ahí está empujamos tienen que hacer un pequeño chasquido y ahí quedamos ahí quedó el toldito con los cristales laterales vamos a seguir con la defensa delantera que habíamos dejado aquí abajo que nada más se sube veo que muchos tienen problemas con este pero pues no, 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 no hay ningún detallito solamente ir armándolo bien y sin problemas sube y sin problemas sube vamos a estirar los paneles que tenemos dentro de las pantorrillas que forman la pantorrilla en esta parte también aparece en el masterpiece de la parte de interna la subimos aquí tiene un esta especie de pestaña gigante que baña esta ranura de las piernas ahí, ahí va escondida ahí se mete, bueno pues lo estiramos hacia arriba las dos aquí está un poquito hay que jalarla tantito para que safe ahí con cuidado nada más para que no se vayan a a malograr la pieza y aquí vamos a ir bajando este lateral del de la paila la vamos a ir bajando hacia abajo oiga, se da redundancia junto con el pie y solito se van a ir acomodando aquí tiene una pestañita en la parte de atrás que va unida a la defensa trasera aquí abajito ahí la vamos a hacer coincidir para quedar así esta parte va a quedar unida hacemos lo mismo del lado contrario bajamos el pie, bajamos el la lateral de la paila la caja y hacemos coincidir lo mismo la pestaña con el orificio ahí está, va a quedar unido ahora si unimos toda la parte de atrás va a quedar bien firme es lo que me gusta de esta pieza no tiene nada flojo todas las uniones estén muy 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 bien no tienes problemas aquí tenemos el pequeño símbolo autobot hubiera estado mejor que hubiera sido en este en prom o en plata es una pequeña plaquita hubiera mejorado el detalle bueno ya nada más vamos a enderezar las llantas que tenemos aquí abajo que van abajo del pie sujetamos el pie para que no se vaya a zafar y enderezamos ahí están las dos vamos a alinear la parte de la caja con la cabina estos laterales tienen aquí un poste este poste que va aquí va en este orificio del codo y este esta pequeña pestañita que está aquí va unida en este en este orificio vamos a proceder ahí está mi figura en este lado vieron como casco inmediatamente no hubo ningún problema pero aquí si me cuesta un poco de trabajo he hecho perdón fui a buscar mi navajita es una navajita que ocupo desarmadores multiusos desarmador navaja lima de todo bueno entonces aquí mi figura lo que tengo que hacer es colocar algo firme abajo porque cuando yo lo trato de de unir ahí ven como está separado lo trato de unir nada más no encaja entonces lo tengo que es lo tengo que poner algo firme abajo para que haga palanca y ahí está si escucharon entró entonces ya me queda perfecta mi pieza bueno ya lo tenemos en modo vehículo al Ironhide aquí lo tenemos muy bonito una camioneta de drop top kick muchos se quejaron en su momento de esta pieza que tenía y este detallito de la cintura lo tenía visible estas partes de los dedos también lo tenía visible creo que aquí pues si se podría pasar como el faldón como el cubre barro igual aquí tiene el panel abierto a muchos no les gusta pero pues ahí hubieran puesto un panelito aunque que pues aquí van colocadas las armas del del Ironhide me gustan aquí en la parte de abajo no se observa que sea un robot aparte de que le ayuda el tono negro no se observa que sea un robot o sea esta figura si está muy muy bien hecha muy bonita de las mejores de estudio series me gusta mucho vamos a compararla en modo vehículo aquí tenemos unas piezas tenemos aquí a bumblebee de la película de TLC es un Camaro 2016 aquí lo tenemos aquí está me gusta mucho este Camaro esta combinación de negro me gusta bastante se ve muy bien se ve como de las películas rápido y curioso se ve en escala me gusta como se ven juntos se ven bonita aquí tenemos a su eterno amigo enemigo enemigo más bien sites white perrito muy chiquito ahí está también se ve bien los tres puntos se ven muy 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 bien este es el site white es un auto compacto un auto deportivo este es un corvette se ven muy bien los tres los tres yo si los veo en muy buen tamaño las proporciones bueno vamos a poner estos aquí tenemos aquí a las hermanitas arci cromia elita y arci ahí está ahí están las tres que les parece si yo creo que si este si se ven bien de hecho aquí un lado caso podríamos poner que se lleven a pasear a 2 deberían de entrar no por las proporciones se ven bien se ven bien ya puede ser este remolcador iron height voy a poner aquí la mojita que se van a pasear ahí está ahí está ahí está un poquito grande un poquito grande los motitos para la caja pero si si me gusta la proporción no me gustaron tanto los motitos porque están muy chiquitas pero si vemos que si guarda relación unas con otras ahí lo están ahí ahí entonces vemos que si hacen una bonita cala ahí llegaron al club ahí está listo bueno amigos eso es todo compartiendo este nuevo iron height me gusta mucho uno de los que andaba escondiéndose de mí no lo podía yo conseguir y si había visto yo unos ahí circulando en las ventas pero daba la casualidad que en ese preciso momento no había lo necesario que es el dinero para comprarla entonces se me escapaba o resulta que salía con otra figura que me gustaba más y adquiría más de las otras y dejaba este las aplazaba pero pues bueno aquí compartiendo con todos ustedes coleccionen es muy bonito no necesitan comprar figuras pueden coleccionar cualquier cosa plantas insectos piedras de río piedras todo arena de todo pueden coleccionar no necesitan gastar botes de refresco latas corcholatas estampitas cualquier cosa es bonito se guardan recuerdos no necesariamente es lo que cuesta una pieza sino el recuerdo que que lleva cada una por ejemplo esta se la adquirí a un amigo se llama Francisco Rojas un buen amigo el recuerdo el recuerdo que me queda de este de que a través de este bonito hobby pues puedes conocer a mucha mucha gente que puede aportar algo a a tu vida a tu hobby a tu experiencia estas motitos me las regaló mi esposa ese recuerdo pues va a quedar es una pieza especial son piezas especial porque porque te lo regala un ser querido alguien que comparte o si no comparte pues si te entiende tu tu hobby esto también es de un amigo que me la vendió así que este cada pieza tiene su historia esto es lo importante es una pequeñita cápsula del tiempo que sirve para recordar ves la pieza y empiezas a recordar algún momento específico de tu de tu vida no necesariamente les digo tienen que comprar hay cosas que se coleccionan sin gastar un solo peso así que anímense cuídense hay que cuidarnos todavía no ha pasado esta contingencia sanitaria cuiden a los suyos cuiden a su familia no se expongan hasta luego amigos un placer cada pieza tiene su historia esto es lo importante es una pequeñita cápsula del tiempo que sirve para recordar ves la pieza y empiezas a recordar algún momento específico de tu de tu vida no necesariamente les digo tienen que comprar hay cosas que se coleccionan sin gastar un solo peso así que anímense cuídense hay que cuidarnos todavía no ha pasado esta contingencia sanitaria cuiden a los suyos cuiden a su familia no se expongan hasta luego amigos un placer de 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 de